Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Alma mater de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón Cuna del conocimiento en nuestro estado y formadora de grandes pensadores Hoy celebramos el 213 aniversario del inicio del movimiento por la independencia de México y hasta nuestros días sigue vigente el amor a nuestra patria, la identidad con el nicolaisismo el sentido de pertenencia hacia nuestra máxima casa de estudios Gallardía, entrega, pertenencia, valentía, conocimiento, humanismo nos distinguen como nicolaitas Nuestros símbolos, edificios, historia, alumnos y personal nos llenan de orgullo al gritar juntos ¡Bismas! ¡Bismas! ¡Calíscaraz! ¡Calíscaraz! ¡Bum! ¡Sac y Coraz!